Yo creo en tu historia, tu ex esposo también mantenía una relación Melisa Paredes dejó entrever que cuando a ella le descubren su supuesta infidelidad con el bailarín Su ex esposo Rodrigo Cuba ya tenía una relación con la empresaria Aleventuro Fue Gisela quien compartió esta confesión que le hizo la actriz en el gran show Yo creo en tu historia Tú has dicho muchas veces que esto, tu matrimonio, estaba terminado cuando empiezas la relación Y luego se demostraría que tenías a Anthony como pareja Y que tu esposo, tu ex esposo, también mantenía una relación porque allí exactamente se dan las imágenes de Lampay Dijo la señito Melisa no la corrigió y solo agregó El tiempo acomoda todo, Dios es magnífico, al final todo se aclara y es lo que ha pasado Manifestó Melisa Tras el nuevo Lampay del Gato Cuba poniéndose cariñoso con una mujer que no es Aleventuro en una discoteca Al parecer, la vida le vuelve a sonreír a Melisa, quien viene recuperando a sus fans De confirmarse Lampay, el Gato Cuba cometió una bajeza al sacarle la vuelta a su novia embarazada En plena juerga con sus amigos en Piura Estamos ayudando acá a la influencia, a hacer sus cosas Ya que tienes experiencia pues Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break Por YouTube